Nosotros somos un espacio nuevo, se llama Despierta Santa Fe. Venimos a proponerle proyectos, más que nada proyectos. No queremos que voten una persona, sino que voten proyectos. ¿Cuáles son? Tenemos tres ejes. El principal, la inseguridad. Estamos trabajando con una tesis doctoral de un licenciado en geografía y mapeo, de Gabriel, no vamos a dar el apellido, el cual nos está proveyendo todo lo que son los mapas de calor de la ciudad para generar los recursos que tenemos, pero están mal distribuidos, para poder trabajar sobre la inseguridad, que es lo que a todos nos afecta, tanto el microcentro, el macrocentro, como acá la costanera o los barrios pobres. El segundo y gran eje es la educación. Nosotros realmente consideramos que para sacar a Santa Fe adelante hay que hacerlo a través de la educación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con tres proyectos. Interactuando con la provincia para poder lograr un proyecto de educación un poquito más amplio y a largo plazo. Y el segundo y gran proyecto es la alfabetización. Tenemos que entender que hay chicos y chicas de 13, 14 años que no saben leer ni escribir y están dejando el secundario. Entonces, ¿cómo después van a tener acceso a los trabajos? Ese es un gran proyecto nuestro. Y el otro de alfabetización para la gente adulta. Y también un proyecto con los adultos mayores a trabajar. Tanto en las vecinales, que tenemos tres vecinales que ya están con nosotros para trabajar en esto. Santa Rosa de Lima, Mosconi, Juventud del Norte, Nuevo Horizonte. Estamos integrando todas esas vecinales para después de las PASO, no importa el resultado, trabajar en el proyecto de alfabetización. Y el tercer gran proyecto es el trabajo. Viste que estamos con mucha falta de trabajo, mucha escasez. Ese proyecto lo vamos a llevar a cabo, generando a través del proyecto de educación las escuelas de trabajo y de oficio y las cooperativas de trabajo. Sebastián, sos médico traumatólogo. ¿Por qué decidís incursionar en política? Porque me duele mucho la realidad que vivimos. Me duele ver a Santa Fe así. Santa Fe era una ciudad muy linda, con muy poca pobreza. Santa Fe nunca tuvo más del 10, el 20% de pobreza. Y hoy estamos en un 49% de pobreza. Y un 9.7% es indigente. O sea que tenemos que pensar que en el Gran Santa Fe hay 42.000 personas que no comen todos los días. Imagínense lo que es eso. Nunca se vivió eso en Santa Fe. Gracias por ver el video.